Creepypasta la verdadera historia de galaxia Wander. En el año 1989, había un niño llamado Wander, él vivía en una pequeña granja en el medio del desierto con su familia. Wander tenía un severo problema mental, y llevaba un gran sombrero color verde con una estrella en el medio, sus padres no lo mandaban a la escuela porque la primera vez que fue, intentó quemar el colegio. Wander siempre soñó con visitar planetas y descubrir otras galaxias. Cerca de la granja de Wander había un orfanato en el cual había un líder, los profesores no sabían qué hacer. El líder del orfanato se hacía llamar Don Odión, tenía un segundo al mando, al cual se le decía Peepers. A ninguno le caía bien Wander, siempre iban a su casa y apedreaban su granja. Wander un día preguntó a su madre. Mamá, descubrí una galaxia y le puse mi nombre. En serio. Dijo la madre. ¿Sí? Y algún día la visitaré. Después de eso Wander se fue, la madre lo miró muy preocupada, ella sabía que tenía un problema, pero no sabía qué hacer con eso, ella pensaba que le seguía el ejemplo a su padre. Su padre era alcohólico, siempre venía y daba un golpe a Wander, lo cual a Wander no parecía molestar. Un día su padre cogió una extraña enfermedad, él tosía sangre, su familia estaba muy preocupada por él. En el año 1995, Wander estaba volviendo de jugar afuera, su familia estaba llorando, Wander no entendía qué pasaba hasta que su madre se le acercó y le dijo. Wander, ¿quieres ver a tu padre? Sí, claro. Le respondió. Su madre lo vio a la habitación en la que estaba el padre, Wander entró pero su madre salió corriendo, Wander vio a su padre con la boca abierta cubierta de sangre, las sábanas estaban llenas de sangre también, Wander le dijo hola y luego salió como si nada hubiese pasado. Wander, ¿viste a tu padre Wander? Le dijo la madre sollozando. ¿Sí? Él está bien, no te preocupes le respondió Wander. La madre lo vio alejándose, no pudo creer que a él no le importara su padre, con un nudo en la garganta se sentó y siguió llorando. Un día, en el año 1996, la locura de Wander llegó al extremo, fue a la tienda y compró pintura y también un cuchillo. Al llegar a su casa fue al establo, en donde solo había un caballo, él inmovilizó al caballo al cual llamaba Silvia. La madre entró en el establo y vio a Wander, pintando a Silvia de color azul con el pelo color rojo, Wander vio a su madre y corrió hacia ella con el cuchillo en la mano, saltó sobre ella y la empezó a decollar y a quitar los ojos. Wander se fue con Silvia hacia el desierto. Mucho después, la policía vino a la granja de la familia de Wander, había una carta escrita de parte de la madre antes de morir. En el año 2013, los de Disney se enteraron de lo que pasó y empezaron a hacer una serie llamada Galaxia Wander. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!